Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Llevo esperando el montaje que vamos a ver a continuación dos años Es una auténtica locura, mucho tiempo de espera y desde luego merecerá muchísimo la pena Porque la editora que vamos a ver que se llama Niki HD crea todo desde cero Soy su fan desde hace muchísimo tiempo, de hecho los anteriores montajes los habéis visto en el canal Y hoy toca ver el nuevo que justo salió cuando estaba en un evento Por eso he tardado en hacer este vídeo, me habéis bombardeado por Twitter Pero lo vamos a ver ahora todos juntos, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver este gran montaje, let's go Aquí empieza este vídeo, vamos a ver con qué nos sorprende Niki HD Sé que siempre pone una pequeña intro, así que voy a aprovechar a hablar del tema Como os he explicado antes, todo lo que estáis viendo a continuación es creado por ella desde cero Como digo, esto no existe, es solo ella con su ordenador, con su talento El que ha hecho que este montaje sea posible Vais a ver el Contra 3D como nunca antes lo habíais visto Va a ser una auténtica locura, no me cabe duda Como habéis visto, está inspirado por Sparkles, el youtuber de Conte de Strike Y también, antes era por cierto, ya estamos viendo a la V pero Creado por Niki HD Estáis viendo unos cascos distintos HyperX Cloud 2 Mañana tendréis un vídeo que hoy no me ha dado tiempo a hacer Sobre un monitor, un teclado y también hablaré de estos cascos Además hay un sorteazo Pero bueno, vamos a lo que importa Ya estamos viendo El montaje Venga, quiero que empiecen los disparos Quiero que empiece la acción Quiero que empiece Conte de G Como digo, siempre Niki hace esto El pequeño montaje O sea, la pequeña intro, disculpad Clockwork 5 Aquí lo tenemos Estamos en caché Es una bestialidad, tío Saca la pistola Ha pegado el disparo Juraría que era la P2000 Supongo que estos clips Lo que normalmente suele hacer Niki HD es Estos clips existen Pero ella los vuelve a recrear De tal manera que quedan así de espectacular Evidentemente, esto no pasa Y aquí llega el personaje Que hemos visto antes teletransportándose Esto es una locura, tío 4K de Skadoodle Estamos en dos dos Si se hubiera sido contra el strike Bueno, sería imposible Porque esto no lo corre En ningún ordenador Ni de coña Ahí vemos la hiperbestia Estamos de nuevo en caché No sé si estáis viendo mi cara de empanado No sé si estáis viendo mi cara de empanado No sé si estáis viendo mi cara de empanado Buah, esta canción me encanta Esta canción me encanta Hero Juraría que es esa, vamos Bueno, esta jugada es una auténtica locura La de Guardian El 5K que se hace en la última Deagle Es una puta auténtica locura Está utilizando jugadas De... Bueno, Tempo Storm De Fanny Que ese también telita, tío ¡Ah, no! Irá a Second Sleeve la de Hero Y el gran tren En el 5K, junto a los 4K, no pasan Será imposible Que Al final de a secondo Veo P Rocket No se ve Es que me puto corro con esto, tío. Snacks con el AWP. Supongo que esta jugada se han sacado con Virtus. Pero fíjate que sea la única de momento que no me sabía. ¿Qué mapa es? ¡Por Dios! ¿Qué ni es? ¿Eso qué mapa era? ¿Inferno? Gracias, por supuesto, a YouTuber Sparkless y a todos esos sponsors que lo ha hecho posible. Se me ha pasado volando, tío. Se me ha pasado volando este edit. Es una auténtica bestialidad lo que hace NickyHD, como digo. No sé cuánto tiempo la habrá llevado, pero para esto he tenido que esperar dos añazos. Es una locura cómo están ambientados los mapas, las jugadas que ha elegido. Yo creo que son muy buenas. Y chapo, chapo. Esta tía es una auténtica máquina. La conocí, como digo, desde hace muchísimos años que la sigo. Y guau. Me encanta compartir estas cosas con vosotros por primera vez. Y aquí acaba el vídeo de hoy. Decidme en los comentarios qué jugada os ha gustado más. Qué es lo mejor que habéis visto de este montaje. Todo en los comentarios. Y mañana, como digo, os voy a traer ese vídeo analizando una pantalla que os vais a llevar vosotros. Y también un teclado. Todo esto de la mano de Zoe. Así que chicos, si queréis este vídeo, reventad el botón de like si os ha gustado este vídeo. Por supuesto, también apoyadlo a tope. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.